Chiquiarte Hola amigos Hoy vamos a aprender a dibujar frutas Así es ¿Cuál es tu fruta favorita? A mi me encantan las cerezas Entonces voy a empezar con esas dos cerezas una al lado de la otra Parece casi una forma de corazón Pero un poco más redonda Un poco de brillo, algunos tallos y hojas Eso fue fácil Ahora algunas formas largas para las bananas Estamos haciendo un montón, así que tres en una fila A continuación, una manzana Un poco como las cerezas Con una pequeña bolladura en la parte inferior también Y por supuesto, mucho más grande Y una forma de pera Todos sabemos cómo es la forma de una pera, ¿verdad? Y una rebanada de sandía Así es Así que tienes una base curva Y una parte superior triangular Algunas semillas Por último, pero no por ello menos importante Vamos a dibujar un racimo de uvas Empezando por la hoja, con formas de zig zag y el tallo Y luego un montón de círculos uno al lado del otro Superponiéndolos así Y ahí lo tienes Es hora de pintar ¡Oh! ¡Primero el verde! Vamos a pintar las hojas de nuestras cerezas Y el rojo ¿Te gustan las cerezas? A mí también Encantador Lo siguiente van a ser las bananas Amarillos Porque van a ser bananas bien maduras ¿Has probado alguna vez plátano con miel? Es increíble Es increíble Especialmente en un sándwich Marrón para los extremos de nuestra banana y el tallo Ahora el verde para la hoja de nuestra manzana Y el rojo para nuestra manzana Por supuesto, podemos conseguir manzanas de diferentes colores Así que puedes elegir de qué color te gustaría que fuera la tuya Pero nosotros vamos a hacer una bonita y jugosa manzana roja ¡Ya está! Es hora de pintar nuestra hoja de pera Y vamos a utilizar una verde más ¡Claro! para la propia pera Pintando con cuidado entre el borde negro Y ya está hecho ¡Ahí lo tienes! Rojo siguiente para la parte principal de nuestra sandía ¡Oh! ¡Delicioso! Me encanta comer esto en un día caluroso de verano Y verde para el borde Por último pero no menos importante Vamos a pintar nuestro encantador racimo de uvas Cúrpura Y las uvas también vienen en diferentes colores Rojas, negras, verdes, claras, oscuras Entonces puedes elegir tus favoritas A mí me gustan las oscuras porque son las más dulces Una más para colorear Y ahora pintamos la hoja ¡Qué hoja tan bonita es también! Y ya está Si te ha gustado dibujar y colorear estas frutas Puedes intentarlo en casa ¿Por qué no pruebas pausando el video para aprender de una en una? ¡Buena suerte! ¡Hola queridísimos amigos! ¿Cómo se encuentran hoy? Seguro que muy bien Hoy les traigo un dibujo de lo más nutritivo Vamos a dibujar y colorear Un brócoli Una mazorca de maíz Una zanahoria Un tomate Y unos guisantes Comenzaremos dibujando y coloreando el brócoli Y vamos a colorarlo de color verde Muy bien Ahora el tallo de un color verde un poquito más clarito ¡Estupendo! Unos pequeños detalles Y ya daremos por finalizado El brócoli ¡Genial! Ahora vamos a dibujar la zanahoria Vamos a colorear el cuerpo de color naranja Y la parte superior de color verde Muy bien Unos pequeños detalles Y daremos paso a dibujar y colorear la mazorca de maíz Muy bien Vamos a dibujar el cuerpo de la mazorca Colorearemos primero la hoja que bordea los granos de la mazorca Y vamos a colorearlo de color verde Y ahora de color amarillo el interior Donde dibujaremos a continuación los granos de maíz Muy bien Un pequeño reflejo para dar más credibilidad al dibujo Y ahora con un rotulador con la punta un poco más fina Haremos los granos Haremos los granos Eso es así Muy bien Unos pequeños detalles Y ya podemos decir que hemos finalizado La mazorca de maíz Estupendo Damos paso al tomate Bien grande y rojo Colorearemos de verde el tallo Y de rojo lo que queda del tomate Un rojo bien vivo Muy bien Unos pequeños detalles Y ya hemos terminado de colorear El tomate Y ya llegamos al final de nuestro dibujo Donde vamos a dibujar y colorear unos guisantes en su vaina Comenzaremos coloreando la vaina de color verde Y los guisantes ahora los vamos a colorear de un color verde un poquito más clarito Muy bien El interior de la vaina vamos a colorearlo de un verde oscuro Y vamos a finalizar el dibujo añadiendo unos pequeños detalles Y así amigas y amigos es como hemos dibujado y coloreado un brócoli, una zanahoria, una mazorca de maíz, un tomate y unos guisantes Hasta la próxima Verán más Suscríbanse Chiquiarte Chiquiarte Chiquiarte